Música Luego de 7 días de inactividad agropecuaria en el municipio, las pérdidas son millonarias. Conexión estuvo realizando un balance de este paro agrario con los productores de los artículos que se cosechan en el municipio y el panorama no es nada favorable. En el sector lechero, el municipio produce alrededor de 40 mil litros de leche que no se pudieron comercializar y tuvieron que botar en algunos casos y en otros regalar, ocasionando pérdidas por más de 30 millones de pesos. Nosotros en los 8 días, aproximadamente 7 días que duró el paro en Cibaté, perdimos alrededor de 8 mil litros de leche. La leche como tal se ordeñó, se ordeñaron las vacas, la leche se tenía ahí, pero como no se ha dejado transportar, no se ha dejado movilizar, entonces ha tocado regarla, en ningún momento la dejaron ni siquiera dar a la comunidad. Entonces tocó perderla porque la leche aguanta 2, 3 días máximo en tanques de frío y ya nos tocó tomar la decisión de irla regando. Que no están subiendo los carros a recoger ni nada y ya nos toca regalarla porque sí, ya no, no damos más basto ya. Con relación a la producción de fresa, las pérdidas son más grandes, situación que tiene en vilo a este importante reglón de la economía del municipio. De todas maneras, los perificados hemos sido todos porque aquí nadie hemos ganado, todos hemos sido perificados en el sentido de que nosotros tenemos 100 trabajadores aquí al servicio de nosotros. En este momento llevamos 4 días sin poder coger una fresa, la fresa está tirada en los cultivos, no se ha podido sacar, ya la fresa se ha dañado, nos toca sacarla a echársela al ganado y los obreros también han perdido, por qué sencilla razón, porque no se les ha podido pagar. Entonces cada obrero de ellos tiene 3, 4 hijos, en el caso tienen que responder por sus hijos. Entonces todo el pueblo ha estado purificado por ese parón. ¿Cuánta fresa ha dejado usted despachar en estos días del bloqueo? Aproximadamente yo saco de 6 a 7 toneladas diarias de fresa acá de Cibate. ¿Eso en términos económicos cuánto representa? En este momento yo creo que la pérdida de más de 150 millones de pesos. Por su parte los paperos, aunque tuvieron pérdidas significativas, no se comparan con la de los lecheros y freseros. El balance general, la verdad, en pérdidas son muchas, porque nosotros los paperos, pues ahí tenemos la papa almacenada, ya se verdeció, no se pudo vender y considero también el gremio de los lecheros, la fresa, que como dice, la fresa es lo más preocupante y la leche porque ellos no pueden almacenar tanto tiempo. Hablando en pesos, ¿de cuánto considera usted son las pérdidas, por ejemplo, para su sector? Sí, no, allá son, pues la verdad es incalculable ahorita, pero sí, hasta los mismos trabajadores ya se nos fueron en contra, porque dijeron, pero esta semana la perdimos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos van a recuperar ustedes? Hemos tenido problemas por eso también. Y si a esto se le suman las pérdidas por el cierre de los establecimientos comerciales, la suspensión del servicio de transporte, el cese de actividades escolares y financieras, los costos de esta manifestación son incalculables. En última, lo que los agricultores solicitan al gobierno nacional es realizar una revisión exhaustiva al TLC e implementar políticas que les permitan ser competitivos para no trabajar a pérdidas. Que haya una revisión en la parte de los TLC, los TLC por obvias razones no se pueden echar abajo, es una cuestión que ya está negociada entre países, pero hay que entrar a hacer una revisión de los TLC porque está entrando lactosuero, está entrando leche en polvo, están entrando subproductos lácteos que están afectando al sector lácteo del país y pues mirar un mejor pago, un pago más justo en la producción de la leche en el país. Tiene que ponernos cuidado, el señor presidente tiene que ponernos cuidado porque o si no todo el país se le va a ir encima si no nos pone atención. Sin embargo, es importante rescatar y destacar el comportamiento pacífico de los ibateños durante esta protesta. Muchas gracias por ese apoyo tan bonito, ese gesto de amabilidad con todos los campesinos y que como se dieron de cuenta, este es un municipio pasivo, muy bonito, que bien para Cibate.